Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio que nos está viendo hoy desde Núcleo CTI, también desde CITNOVA Hidalgo, a esta nueva sección de Divulgadoras Mexicanas, en donde el día de hoy tenemos como invitada a Anette Desa Bomaye. Bienvenida. Hola Ingrid, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y pues antes de que comencemos, invitamos a todo el auditorio que nos está expectando a que nos hagan llegar cualquier pregunta o comentario que tengan en la sección de comentarios de Facebook y también a que compartan esta charla para que pueda llegar a más personas. Y también vamos a hablar un poquito de la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. Es licenciada en Biología, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, incursionando en la investigación con el tema de biolixiviación. sobre un concentrado de plomo del Distrito Minero de Simapán, empleando dos cepas bacterianas nativas del mismo, con la finalidad de evaluar la capacidad de adaptación y la biolixiviación de minerales metálicos. Actualmente está cursando la maestría en Ciencias de Biodiversidad y Conservación, también en la misma institución, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y es beneficiaria del programa de becas de CITNOVA para la realización de una estancia corta de investigación en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada en España. Y está llevando a cabo el análisis de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X y microscopía de fuerza atómica para buscar evidencias acerca de la acción de las bacterias sobre el concentrado de plomo. Como parte también de sus actividades, ha participado en congresos y seminarios y cuenta con diferentes publicaciones en revistas y también de artículos. Entonces, sin más por el momento, te cedemos los micrófonos. Hola, hola, Anit, ¿nos escuchas? Hola, Ingrid, disculpa, creo que estaba teniendo algunas fallas. Espero ya me puedan escuchar. Sí, ya te escuchamos. Ok, bueno, voy a compartir entonces mi pantalla para comenzar con la charla. No sé si ahí ya la puedan observar. Listo, ya la podemos ver. Ok. Bueno, agradezco primeramente el espacio que me están brindando por parte del CITNOVA en su programa de divulgadoras mexicanas organizado por el núcleo CTI. Entonces, voy a compartir con ustedes la experiencia que tuve en la estancia de investigación que realicé en la Universidad de Granada en España. Gracias a las becas de apoyo para estancias cortas de maestría y doctorado en instituciones nacionales y en el extranjero, de la cual fui beneficiaria en el año pasado, en 2023, la convocatoria que el CITNOVA lanzó. Entonces, para ahondar, bueno, dar un panorama general de cómo es que yo me entero de la existencia de estas becas, es de reconocer el trabajo que, como divulgación, el CITNOVA realiza. Ya que yo me llegué a enterar por parte de un grupo de WhatsApp que, en mi coordinación, en la maestría que estoy cursando, compartieron la información. Entonces, creo que es importante reconocer que el uso de la tecnología hoy en día es una de las armas más importantes que nosotros podemos tener para precisamente informarnos acerca de estas becas que no solamente el CITNOVA, sino que tal vez a lo largo del país también se vienen dando. Entonces, agradezco precisamente esa difusión que le han dado a estos apoyos. Y, bueno, para comenzar con el tema, bueno, compartiendo más de mi experiencia, yo estuve realizando mi estancia de investigación en la Universidad de Granada, en España, en el Departamento de Química Inorgánica, dentro del Grupo de Investigación de Materiales Moleculares para Aplicaciones en Nanosciencias. Fui acogida por el doctor Manuel José Pérez Mendoza y el doctor Víctor Karim Abdelkader. Y, bueno, ¿por qué Granada? Bueno, durante el proceso de la selección de, bueno, de las becas, perdón, en el lanzamiento de estas convocatorias, yo me di a la tarea de investigar precisamente qué universidades o qué centros de investigación contaban con la infraestructura que era de mi interés precisamente para poder reforzar el trabajo de investigación que estoy llevando a cabo. Claro, se los voy a platicar. Sin embargo, poniendo en balanza muchas, muchos puntos dentro de los cuales estaba la estabilidad y, bueno, la seguridad, perdón, y también lo económico. La Universidad de Granada me resultó una de las opciones muy viables, ya que se encuentra dentro de una ciudad pequeña y muy tranquila. Esa fue la experiencia que yo me pude llevar. Y también porque el doctor que fue mi, bueno, fungió como mi guía allá, me proporcionó las herramientas de análisis que yo necesitaba para poder reforzar el trabajo de investigación que estaba haciendo. Más adelante se los voy a mencionar, pero las técnicas que yo fui a aprender o con las que me fui a relacionar son la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X y una microscopía de fuerza atómica. Entonces, estos equipos se tienen dentro de la universidad con una accesibilidad, pues, muy, la verdad, muy favorable. Y, bueno, son puntos importantes en el trabajo que yo he estado desarrollando y voy a comenzar a platicarles más o menos de eso. Yo soy bióloga de formación y actualmente estoy estudiando la maestría en biodiversidad y conservación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Específicamente en el área académica de biología, desarrollando el tema de evaluación de cepas de Bacillus licheniformis y Acinetobacter radioresistens como un tratamiento previo a la elixiviación de un concentrado de plomo. Sé que puede sonar algo fuera de lo común, algo muy raro, tan solo por el nombre de los bichos, de los microorganismos, perdón, con los que yo estoy trabajando. Sin embargo, como parte de un antecedente o introducción, quiero comenzar platicando sobre la minería en México para que ustedes puedan comprender el porqué de ese tema y todo mi desarrollo de investigación. La minería en México es una de las actividades económicas de mayor tradición, evolución e importancia en nuestro país. Yo creo que cuando ustedes escuchan la palabra minería, nos vamos inmediatamente a la imaginación con estados del norte. Y bueno, no nos vamos tan lejos, sino también aquí en nuestro estado. Esta actividad económica e industrial está muy presente a lo largo de la historia y ha abarcado y ha sumado a muchos de los aspectos, tanto sociales, políticos, económicos, de salud. Entonces, está inmersa dentro ya de nuestra cultura. México es una potencia mundial en producción de minerales metálicos, de acuerdo a datos que la Semarnat, que es una instancia a nivel nacional, en 2022 ha arrojado. Somos potencia en producción de minerales metálicos, porque también existen minerales que no son de un interés económico tan reconocido. Entonces, nosotros somos potencia en producción de oro, de cobre, de plata, de zinc y de plomo. Y esta característica como país ha venido a reflejarse también a escala mundial. No solamente nos quedamos a una escala regional o nacional, nos vamos también ya a una escala mundial, en donde México llega a aportar, de acuerdo a la Cámara Minera Mexicana, en sus datos arrojados en 2022, con el 23.9% de la producción de minerales metálicos, superando a países como China, Perú y en suma con todos otros. Entonces, creo que es un punto importante que recalcar o que ustedes sepan como audiencia que nos están escuchando, que nosotros tenemos esa insignia a nivel mundial. Sin embargo, la necesidad y la demanda de estos minerales va, bueno, ha estado en aumento y va a seguir en aumento en la sociedad moderna en la que nosotros estamos inmersos hoy en día, debido a que todos los, o bueno, la mayoría o la gran mayoría de los recursos que nosotros utilizamos, que empleamos en nuestro día a día, desde el shampoo que utilizas para bañarte, el maquillaje que utilizas, las refacciones que tu carro utiliza, necesitan precisamente de estos metales, minerales, para poder ser fabricados. Y esta creciente demanda va a seguir y, bueno, sigue actualmente. Entonces, el aprovechamiento de estos recursos no va a ser algo que vaya a decrecer. No vaya a decrecer, perdón. Entonces, el procesamiento de minerales va a buscar la lexiviación de metales valiosos, como ya lo mencioné, al ser una potencia mundial, hablando a esa escala, en metales como plomo, plata, cobre y oro, etcétera. Puede ser un problema, ya que el procesamiento de estos minerales trae consigo la explotación de recursos naturales, como lo pueden ver en la imagen inferior izquierda, bueno, para mí es izquierda, espero que ustedes también lo puedan ver de esta forma. Está una imagen alusiva de una máquina extrayendo o cargando cantidades de roca que van a ser procesadas dentro de la industria para poder nosotros obtener estos metales que les comentaba, que son de interés económico. Dentro de este procesamiento se sigue obviamente una ruta en la cual se tiene que hacer uso de solventes químicos que pueden ser inorgánicos u orgánicos. Sin embargo, la mayoría de este tipo de solventes que se utilizan en la industria son de origen químico que llega a ser nocivo cuando termina su vida útil y llegan a ser desechados. Uno de los ejemplos es el ácido sulfúrico y el cianuro, que son empleados para poder separar plata y oro de la roca mineral que es procesada de una mina. Las imágenes que pueden observar aquí son fotografías propias que yo tuve a bien documentar en una visita que realicé a una de las minas presentes en el estado de Hidalgo. Entonces, es para que ustedes se familiaricen con más o menos el proceso que se sigue y cómo se ve vaya el procesamiento de, bueno, un proceso de minerales. Sin embargo, esta insignia de nosotros ser potencia mundial en producción de minerales trae consigo, aparte de este procesamiento de minerales, vaya, que no vamos a encontrar nosotros de manera o muy poca, de manera natural, por ejemplo, el plomo, la plata, el oro, sino que van a venir asociados, como lo mencioné, en matrices rocosas, que van a tener que ser procesadas. Entonces, diversos autores mencionan que la asociación de estos metales, como el oro, la plata, el cobre, etc., al estar contenida en rocas, dificulta su recuperación porque viene toda, pues, ahí inmersa en una matriz que es difícil disolver. Es por ello que se utilizan solventes. Y en el Distrito Minero, específicamente de Simapán, nosotros podemos observar precisamente que este procesamiento ya es parte del medio, del ambiente en el que se desarrolla, en el que se lleva a cabo, los desechos van a ir arrojados al ambiente y pueden traer consigo diferentes problemas ambientales, debido a que esta separación se dificulta a través de procesos químicos. Estas otras son, bueno, en retrospectiva les puse precisamente estas imágenes del Distrito Minero de Simapán, en donde ustedes pueden observar la imagen del lado izquierdo, como se ve como una presa. Ustedes podrían pensar que es un cuerpo de agua sin más y acá, pues, también como, no sé, un montículo de tierra. Sin embargo, estos son desechos que se generan de la industria minera y que quedan ya expuestos al ambiente, como lo pueden observar también en la imagen de la izquierda, como se ve como una espuma de los desechos que se generan del proceso minero o del proceso de beneficio de minerales y cómo también se puede generar una contaminación por escorrentía de todos estos químicos que yo les mencionaba que se llegan a utilizar, generando algo que se conoce como drenaje ácido de mina, que al infiltrarse obviamente al suelo y por procesos químicos en el ambiente, van a quedar más bioaccesibles, es el término, y van a generar problemas de contaminación tanto en el suelo y en el aire, porque al momento, bueno, en un ecosistema, por eso puse la imagen alusiva aquí, al estar inmersos factores bióticos como las plantas, los animales y los factores abióticos que son la lluvia, la incidencia del sol, el viento, van a permitir que todas estas contaminantes que ya han estado depositados sean más bioaccesibles para los organismos que están dentro de este ecosistema. Les pongo también otra imagen que es igual del Distrito Minero de Esquimapán, de una de las zonas de allá, en donde se puede observar también como si fuera ya un cerro, una montaña, pero es producto precisamente de los desechos mineros que se han generado a lo largo del tiempo en la que se realiza una explotación minera. Entonces, podemos observar que ya hay incluso plantas, aquí en las imágenes que pude documentar, que hay ya alrededor de estos desechos, ya hay vegetación que está presente, lo que nos puede indicar que el ecosistema ya se ha adaptado a las condiciones a las que está siendo sometido. Al momento de tener una exposición constante y a diferentes concentraciones de elementos que están siendo depositados, el medio se va a adaptar y va a las plantas, la vegetación, los organismos vivos como animales también, van a estar presentes en ese medio y van a adaptarse. Ok, entonces aquí es algo que me gustaría que tuvieran presente en mente porque, como les menciono, son tanto plantas como organismos animales. Entonces, como les mencionaba, en la industria minera, la recuperación de estos minerales, no contamos con minas de naturaleza de plata, bueno, plata nativa, perdón, o sea, es muy poca la plata nativa en forma natural, vaya la redundancia con la que contamos. Entonces, es por eso que se buscan alternativas tecnológicas sostenibles para el pretratamiento de estos concentrados minerales y para su lexiviación, para la lexiviación de minerales metálicos a partir de estos, para el aprovechamiento, como les mencionaba al inicio, de los elementos que a nosotros como sociedad nos interesa aprovechar, que son la plata, el plomo, el oro, el cobre, etc. Es por ello que nace la lexiviación como una técnica alterna que ya se utiliza incluso a escala industrial y podemos definir a la lexiviación como un proceso mediante el cual se va a facilitar la extracción de metales por acción de microorganismos tales como hongos, arqueas o bacterias. Este proceso o esta técnica, como les mencioné, ya está, bueno, ya es aplicable a escala industrial y países vecinos como Chile lo llega a realizar en minas de cobre y datos arrojados por Codelco, que es una de las, bueno, que es la empresa, la industria que ha fomentado esta técnica, mencionó que, bueno, observaron que en el 2010 el 42% de la producción chilena de metal de cobre es procedente de la extracción por biolixiviación. Entonces, esta técnica surge como alternativa para poder reemplazar el uso de solventes químicos ya sea en su totalidad o en una mínima cantidad. Como les mencioné, la biolixiviación va a ser uso, o bueno, va a estar implícita el uso de las bacterias, arqueas o hongos, que son microorganismos que están presentes en todos los ambientes. Entonces, cuando yo les menciono diversidad de bacterias, yo creo que muchos se espantan y me ha tocado que piensan o su imaginación se va a bacterias patógenas, bacterias malas o que nos enferman, ¿ok? Pero yo creo que como todos sabemos o se los recuerdo, las bacterias van a ser parte incluso de nuestro organismo porque van a estar en una simbiosis, van a estar trabajando en conjunto con nuestro organismo para poder incluso también nosotros tener beneficio. Han escuchado, yo creo, de las bacterias de la flora intestinal, por ejemplo, ¿no? Es por ello que me parece importante mencionar que la diversidad de bacterias no solamente va a ser de este tipo que nos van a enfermar o que son patógenas para el humano o para otros organismos, sino que también las bacterias pueden ser otros grupos que nosotros podemos utilizar para el aprovechamiento industrial, incluso para la producción de fármacos, de alimentos. Entonces, creo que es importante recordar que las bacterias no solamente son malas o que no solamente nos enferman, sino que podemos también nosotros estudiarlas para saber cuál de ellas podemos aprovechar. Las bacterias, como cualquier organismo vivo, van a necesitar un mínimo de nutrientes, así como ustedes que me están escuchando, como yo, para poder desarrollarse. Al ser, obviamente, microorganismos de tamaño micro, no los podemos ver a simple vista, sin embargo, van a estar formando colonias, incluso van a poder ser células ahí solitas. Entonces, al ser organismos vivos, van a necesitar un mínimo de nutrientes, como son el agua, una fuente de carbono, un nitrógeno y algunas sales minerales para poder crecer en los diferentes ambientes en los que estén. Entonces, como les mencioné, la biolixiviación va a ser una técnica alternativa que actualmente está cobrando mucha importancia porque utiliza bacterias en la industria minera para poder aprovechar las propiedades de las bacterias, como lo vamos a decir así, para que no utilice tanto término técnico, como bacterias mineras. No es lo más correcto, pero para que ustedes puedan relacionarlo. Como les mencioné, las bacterias son organismos vivos que van a desarrollar un proceso metabólico, al igual que nosotros, al igual que las plantas. Un ejemplo en comparación, por ejemplo, con las plantas, es que sabemos que ellas nos proveen del oxígeno que nosotros respiramos, y no solo las plantas, sino que también materia que está en el mar, como el fitoplancton, que van a desarrollar por procesos naturales ellos la captación de nutrientes que necesitan y a nosotros nos dejan el oxígeno para poder vivir, sobrevivir. Entonces, las bacterias, siguiendo esa misma lógica, ellas también van a poder aprovechar nutrientes que tengan accesibles para poder crecer, desarrollarse y morir. ¿Ok? Entonces, es por eso que mi objetivo, bueno, mi trabajo, se basa en la evaluación de dos cepas, como les mencioné al inicio, que son llamadas Bacillus liceniformis y Acinetobacter radioresistens, para someterlas a un tratamiento previo de la exiviación de un concentrado mineral que se extrae del Distrito Minero de Simapan. Por eso la relevancia de mencionarles y mostrarles fotografías de la problemática que se está generando, que se tiene y yo creo que es de conocimiento en uno de nuestros distritos mineros, bueno, y que al ser hidalguenses yo creo que es un problema que nos repercute a todos, no solamente en Simapan, sino también aquí en Pachuca. Tenemos también minas que siguen siendo explotadas y que muchos de los desechos están siendo arrojados, bueno, o depositados al ambiente. Entonces, la relevancia de mi trabajo es que yo trabajé, bueno, desarrollé mi, estoy desarrollando mi trabajo de maestría con un concentrado de plomo que es proveniente del Distrito Minero de Simapan. Esta es una imagen de cómo, de cómo se mueve, de cómo se ve, perdón, el concentrado de plomo, que es el proceso que yo les mencionaba de que resulta de la trituración de la roca o del recurso mineral que son las rocas y que al final resultan en un polvo como este y que siguen siendo procesados en otras industrias. Porque este polvo, como ustedes lo pueden ver, yo creo que ustedes lo ven así a simple vista, iban a decir cómo ahí va a haber plomo, cómo va a haber cobre, cómo va a haber estos metales de interés económico. Sin embargo, como es difícil precisamente separar estos metales presentes en este tipo de polvo, lo que se hace, como les mencioné, son la utilización de solventes orgánicos. Entonces, la biolixiviación viene a quitar precisamente, bueno, no a quitar, a sumar con la aplicación de microorganismos. Las cepas que yo utilicé son estas, como les mencioné, aquí muestro una imagen de ambas cepas que estoy trabajando o que trabajé, más bien dicho. Y también la relevancia de esto es que estas cepas o estas bacterias fueron aisladas por Baltasar en su trabajo de licenciatura en el 2021. Fueron aisladas del Distrito Minero de Simapán. Entonces, la relevancia que les quiero mostrar aquí es que este concentrado mineral es de Simapán y las cepas o bacterias que empleé para este trabajo, bueno, este trabajo de investigación también son de el municipio de Simapán. Entonces, el objetivo general de mi trabajo a lo largo de la maestría fue evaluar la lixiviación de un concentrado de plomo mediante un pretratamiento con dos cepas bacterianas en medios de cultivo convencionales para determinar las condiciones óptimas de recuperación de metales de interés. Para esto, no quiero, como les mencioné, no quiero andar en términos tan técnicos, quiero solamente mostrarles la importancia de la investigación o de este tipo de técnicas, de tecnologías para poder yo llevar a cabo el cumplimiento de mi objetivo que les acabo de compartir. Bueno, se tuvo que desarrollar una metodología que sufrió cambios a lo largo del trabajo de investigación. Una de mis compañeras que aquí igual ya tuvo a bien compartir su tema y algo que me gustó que mencionó es que en el ámbito científico es como una receta de cocina. Tú vas a, tienes un objetivo, pero a lo largo de eso vas a ir modificando ciertas cosas. Entonces, la metodología que yo seguí para cumplir el objetivo que me planteé se basó en dos fases. La primera es que yo tenía que caracterizar de manera química el concentrado de plomo proveniente del Distrito Minero de Simacuán. Y para ello me apoyé de dos técnicas que son conocidas como fluorescencia de rayos X y espectrofotometría de emisión de plasma acoplada por inducción. Estas dos técnicas te permiten determinar qué elementos químicos van a estar presentes en tu muestra. Tú puedes analizar una muestra en estado tanto sólido como líquido. Entonces, la caracterización química a mí me sirvió para poder determinar qué elementos de la tabla periódica estaban presentes en ese concentrado que yo trabajé. Y la otra técnica que yo utilicé fue la otra metodología, perdón, fue la caracterización mineralógica haciendo uso de equipos como los que muestro en las imágenes de difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido para poder determinar las especies minerales. Porque así como existen plantas de diferentes especies, bacterias de diferentes especies, una sorpresa que yo me llevé al poder compartir con esta disciplina de la minería, es que también dentro de esta se pueden catalogar las especies minerales. Porque, como les mencionaba, dentro del polvo, por ejemplo, que yo les mostré en la imagen, ahí van a estar inmersos el plomo, la plata, el cobre y estos metales de interés. Sin embargo, van a pertenecer a una cierta categoría y es importante saber en cuál está relacionada cada uno. Entonces, estas dos técnicas de caracterización a mí me sirvieron para conocer la composición química de mi concentrado de plomo. Ahora, el trabajo de laboratorio consistió en proponer medios de cultivo, como lo mencioné, en mi objetivo para poder evaluar la reacción de las bacterias precisamente a medios de nutrientes que yo les proporcioné. El medio de cultivo va a ser más que alguna otra cosa, precisamente esos nutrientes que tú le vas a proveer a los microorganismos como bacterias u hongos para que ellos puedan crecer, como se los mencioné. Entonces, el medio de cultivo base con el que yo trabajé se llama Caldo Luria Bertani, el cual contiene los elementos esenciales para que la bacteria pueda crecer y reproducirse. Como pueden observar en la imagen, el trabajo de laboratorio es arduo, es más de lo que se muestra aquí, pero una de las cosas que se tienen que tener en cuenta precisamente es que al trabajar con bacterias debes de ser muy cuidadoso precisamente para que, como las bacterias están en todos lados, para que tus medios no se puedan contaminar. Entonces, ese es un punto muy importante que se tuvo que considerar precisamente en el trabajo que realicé, poder asegurar que mis medios de cultivo no se contaminaran, porque al ser un medio de nutrientes, cualquier otra bacteria que se pueda adaptar a ese medio va a poder colonizarlo. Estas imágenes que les muestro son precisamente de la experimentación que ya se llevó a cabo a lo largo de la maestría, en donde pueden observar matraces que contienen o que contenían los medios de cultivo ya con las bacterias puestas en el tratamiento. Aquí pueden observar ya un cambio de coloración que fue característico dentro del trabajo muy importante, porque si ustedes notan en la imagen de la izquierda, el medio de cultivo que yo propuse, bueno, que se trabajó, tiene una coloración característica. Sin embargo, algo indicativo del crecimiento de las bacterias en el experimento fue el cambio de coloración del medio y esto fue dado a que las bacterias, como les mencioné, al ser organismos vivos, tienen un metabolismo y están aprovechando los nutrientes que yo, o que se les provee en un medio de cultivo y van generando precisamente ellos también desechos que van cambiando las condiciones iniciales a las que yo, a las que se les somete. Posteriormente, se realizó un filtrado de este tratamiento, de este experimento para poder analizar nuevamente por espectrofotometría de emisión de plasma acoplado con inducción o ICP y poder saber qué elementos metálicos o minerales metálicos estaban en solución. Algo que me faltó que creo mencionarles es que precisamente en la preparación de estos medios de cultivo en este matraz, como pueden observarlo, yo puse a la bacteria, puse el concentrado de plomo y puse los nutrientes necesarios. Al ser un concentrado mineral y al haber reconocido los elementos químicos que lo componen, yo pude determinar o logré, celebró determinar que podían funcionar también como nutrientes para las bacterias que fueron evaluadas. Entonces, en este experimento esa fue la composición para poder nosotros determinar qué es lo que estaba haciendo la bacteria y si ella podía permitir la liberación de minerales metálicos. Entonces, como resultados, como les mencionaba, la caracterización química por dos técnicas que fue fluorescencia de rayos X e ICP, yo pude contrastar que los elementos presentes eran la plata, el plomo, el antimonio, que fueron de los elementos que a mí me interesaba conocer su presencia y la acción que la bacteria podía realizar sobre de ellos. Entonces, la caracterización química a mí me sirvió para saber que estos elementos estaban presentes y que incluso estos podrían servirle a las bacterias como fuente de nutrientes en el medio del cual les proveí. Y como resultado de la caracterización mineralógica, como les dije, también va a haber especies minerales o fases minerales que es importante saber cuáles están presentes. Entonces, uno de los retos a los cuales nos enfrentamos fue que al analizar el polvo que yo les mostraba en las imágenes anteriores, nos pudimos dar cuenta que están presentes estas cinco fases minerales que llevan por nombre a Anglesita, Galena, Bolanjerita, Esfalerita y Jamesonita. Al tener tú como les mencionaba, al tener tú en un polvo una mezcla de muchos elementos no vas a saber qué son y cómo separarlos. Entonces, este fue uno de los problemas o de los retos a los que en la maestría me he enfrentado porque si yo trabajara con un solamente, con una fase mineral o una especie mineral, por ejemplo, con la Anglesita, sería más fácil tal vez que la bacteria solamente, que las bacterias solamente se fueran sobre de esta especie mineral. No sé si me explico, pero al tener cinco especies minerales en ese polvo que yo trabajé, fue una, quizá una desventaja porque hay un, bueno, en términos químicos, hay un choque por estas fases minerales. Entonces, la bacteria o las bacterias que nosotros evaluamos quizá no tuvieron como poder, cómo saber sobre cuál fase mineral irse. No sé si me explico, espero explicarme y si no, ustedes ya en preguntas espero que ahí las vayan anotando. Entonces, mi caracterización mineralógica me arrojó precisamente esta composición del polvo que les mostré en la imagen y fue con la que trabajé. Otra de las técnicas que les mencioné que fue microscopía electrónica de barrido fueron muy útiles porque nosotros pudimos determinar precisamente la morfología de las partículas de ese polvo. Yo creo que ustedes recuerdan la imagen que les mostré. O sea, pareciera un polvo muy fino, pero este tipo de técnicas de microscopía electrónica nos permiten y tienen un alcance sorprendente y nos permiten obtener estas imágenes precisamente de cómo es una partícula de este mineral de las formas que tienen y de la composición también elemental que nosotros tenemos. Como yo les mencioné, era un concentrado de plomo con el que se trabajó. Entonces, esta técnica nos permitió reafirmar, vaya, que estaba compuesto en su mayoría por plomo y por elementos como azufre y antimonio. Entonces, esto fue algo, bueno, es algo muy interesante porque nosotros podamos ver la morfología de las partículas y es algo que me gustaría que recuerden para las siguientes diapositivas. Dentro del trabajo del laboratorio también que se llevó a cabo, yo me planteaba la idea, la pregunta de cómo saber si mis bacterias están vivas porque al ponerlas en contacto con un concentrado mineral, obviamente, y tener concentraciones altas de plomo, por ejemplo, que es uno de los elementos de mayor problema al ser considerado como un contaminante en altas concentraciones, yo llevé a cabo también dos técnicas para poder asegurar que las bacterias estaban todavía vivas al momento de yo ponerla en el matraz con el mineral y los nutrientes que ellas necesitaban. Entonces, utilicé la espectrofotometría, el cual es un método que se basa en la cuantificación del crecimiento bacteriano por la incidencia de la luz utilizando uno de estos, un espectrofotómetro como se muestra aquí en la imagen y si recuerdan en la diapositiva anterior, las diapositivas anteriores, yo les mostraba un cambio de la coloración de los medios de cultivo en donde estaban mis ensayos experimentales, de cuando iniciaba que tenía una coloración de amarillo como más claro, ámbar, y cuando ya el crecimiento bacteriano se iba notando que se ponía más, más, se me fue la palabra, turbio, perdón. Entonces, este equipo nos permite medir por incidencia de luz si el medio es más turbio indicando que la masa celular de las bacterias está en aumento, está creciendo la población de mis bacterias y por el contrario, si la incidencia de luz es mayor, significa que las bacterias murieron. Entonces, se puede construir una tabla, como un gráfico, como se muestra, perdón, aquí de concentración celular, en donde yo evalué a las dos cepas, JC15 que es Bacillus liconiformis y JC36 que es Acinetobacter radio resistance y yo voy midiendo respecto a la turbidez que me va arrojando el equipo, cómo va aumentando la población microbiana en mi medio de cultivo. Esa es una de las técnicas que utilicé y también por resiembra que a partir de los matraces que yo utilicé de, bueno, que puse de experimentación o de bioensayos en placas de agar nutritivo que igual es un medio de crecimiento para las bacterias. Yo resembré a partir de mis matraces en estas placas de agar y pude observar el crecimiento de las bacterias en algunos de los ensayos y en algunos otros no. Y esta es una de las imágenes que me encantaría que ustedes pudieran observar, bueno, quedarse, perdón, que es igual utilizando la técnica de microscopía electrónica de barrido en donde yo pude obtener micrografías posteriores al tratamiento que le sometí al concentrado mineral. ¿Cómo se ven las bacterias y se ve la forma que las caracteriza al ser vacilos sobre las partículas minerales? Este es un acercamiento a una magnitud alta en microscopía. Sin embargo, es muy bonito poder observar cómo el tratamiento que yo planteé para ensayo de biolexiviación resultó favorable con estas cepas, ya que esta es evidencia, esta micrografía es evidencia de cómo la bacteria se ha adherido al mineral. El resultado de los bioensayos que yo les platiqué fue positivo en el sentido de que logramos analizar mediante ICP, es una técnica que les mencioné, la presencia de plomo, plata y antimonio, que son de los metales o de los minerales que son de valor alto reconocido aquí en México. Sin embargo, este tipo de minerales, como les mencionaba, no se encuentran de manera tal vez nativa y las minas con las que se cuenta en México son muy pocas. Entonces, el resultado de nuestros bioensayos resultó satisfactorio, ya que pudimos comprobar que la bacteria en un medio enriquecido de nutrientes con un concentrado mineral puede llevar a cabo la separación de estos tres elementos que son de interés económico para la industria minera. ¿Ok? Entonces, por eso me gusta poner esta imagen de una bacteria sobre una roca y con su casquito minero porque por eso les decía, vamos a manejarlas para que sea como más comprensible a que las bacterias son como unas pequeñas mineras porque al ellas necesitar como todo organismo vivo nutrientes que pueden aprovechar a partir de minerales presentes como recursos naturales, ellas pueden también dejar como residuo para nosotros que es de nuestro interés metales que son de valor económico y que actualmente tienen una demanda creciente y que no va a frenarse. Entonces, podemos decir, bueno, puedo concluir ya con mi trabajo de investigación que la aplicación de estas cepas nativas del distrito minero de CIMPAN sobre un concentrado mineral del mismo distrito minero ha sido eficiente para poder recuperar estos tres elementos que son de interés a escala industrial y no solo en México sino también a escala mundial. sin embargo esto suena muy fácil o bueno yo se los estoy comunicando de esta forma transmitiendo porque hablar en un término muy técnico no quiero confundirlos tanto espero no haberlo hecho sin embargo es un trabajo muy arduo de mucho mucha prueba y error y sin embargo también necesitamos nosotros sustentar la acción de estas bacterias sobre el mecanismo que estamos proponiendo que es el de biolexiviación como les mencioné a escala industrial ya se utiliza en países como Chile sin embargo en México por ejemplo no se cuenta con la tecnología no se cuenta con el avance científico y la investigación que pueda sustentar la acción de bacterias como agentes lixiviantes o agentes que permitan la separación de estos metales de interés es por eso que mi estancia de investigación se basó en ir a realizar dos análisis a los polvos minerales que yo trabajé ya con acción de bacterias utilizando la técnica de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X en la Universidad de Granada la cual es una técnica analítica de superficie para análisis de composición tanto cualitativa y cuantitativa que permite determinar también el estado químico de los elementos en superficie de un material ok entonces yo en la Universidad de Granada me llevé los concentrados minerales que trabajé con bacterias y utilizando un equipo el equipo de XPS que se muestra aquí en la imagen que es un equipo altamente sensible es un equipo costoso y que tiene obviamente un fundamento técnico de análisis de una complejidad un poco alta nos permite obtener como lo muestro aquí un ejemplo de los espectros de las especies minerales de las especies de los elementos perdón de cómo van a estar presentes por acción de bacterias entonces este análisis nos permite saber cómo está el concentrado mineral que yo trabajé antes de tratarla con una bacteria hablando ya en términos químicos cómo se encuentra el plomo cómo se encuentra el azufre cómo se encuentra el antimonio en qué estado de oxidación y cómo se encuentra después de un tratamiento con bacterias entonces este ejemplo del espectro que yo les muestro es uno de los resultados que yo estoy bueno es un ejemplo porque ahorita estamos todavía trabajando con los resultados pero es uno de los ejemplos que yo de los resultados que estoy obteniendo como evidencia de que si el azufre se encuentra en un estado químico lo voy a decir así de sulfuro que es prácticamente insoluble en agua o sea si tú pones un sulfuro en agua no se va a disolver pero si por algún tú le aplicas algún tratamiento químico como lo hacen en la industria ese estado del azufre en estado de oxidación de sulfuro va a pasar a estados que van a permitir ser solubles en agua entonces esta técnica a mí me ha permitido reforzar la acción que las bacterias han ejercido en el cambio de oxidación de estos elementos químicos otra de las técnicas que fuimos bueno que fue a realizar perdón fue la microscopía de fuerza atómica con la intención de obtener imágenes superficiales de alta resolución para obtener información de las propiedades mecánicas de los materiales ok yo sé que igual suena medio complicado sin embargo muestro también un ejemplo de las micrografías que se obtienen por esta técnica en lo personal creo que es algo muy hermoso muy bonito porque equipos como los que con los que se cuentan en la universidad de granada permiten poder obtener estas imágenes y este es uno de los ejemplos con otras con otro trabajo de cómo se ven las bacterias también adheridas a las partículas minerales en esos polvos finos que yo les mostraba anteriormente al inicio de la charla este tipo de análisis permiten al ser tan puntuales obtener la medida de nanómetros de tamaño entonces nosotros podemos observar la morfología de las bacterias que puedan estar ahí inmersas en el concentrado de plomo entonces estas dos técnicas fueron las que yo trabajé en mi estancia de investigación y también otra que realicé fue la microscopía de fluorescencia aplicando la tensión DAPI que es una tensión fluorescente en donde vamos a utilizar un componente que va a teñir al ADN de las bacterias y se va a utilizar bueno esta técnica se utiliza ampliamente en la en la microscopía de fluorescencia estas micrografías que ustedes observan del lado derecho la que señalo con el apuntador es de una de las partículas de mi concentrado de plomo y del lado derecho como observan no se observa como se ve un punto negro solamente aquí se ve como algo que brilla por así mencionarlo y eso es como pues algo que se pegó ahí al momento de realizar la técnica pero esto es evidencia también de que en el concentrado sin bacterias que yo trabajé no hay evidencia de que las bacterias estén ahí pegadas porque no se tiñe su ADN que es lo que nos permite esta técnica de Tintiandapi y sin embargo en la imagen inferior otro mismo este es un tratamiento una de las muestras ya con tratamiento de bacterias y del lado derecho podemos observar cómo se ven como puntitos de luz como sí puntitos de luz que son precisamente la fluorescencia del ADN de las bacterias que está adherido a la partícula del mineral entonces cuál es la importancia precisamente de todos estos análisis que se han realizado de este trabajo de investigación es obtener evidencia del cambio químico que se ha ejercido en presencia de bacterias con un tratamiento de biolixiviación y que este mismo trabajo siente las bases para futuras investigaciones de estas u otras especies de bacterias que puedan desarrollar mecanismos aplicables a la industria minera porque como les mencionaba países vecinos como Chile y es algo que a mí nunca me va a terminar de sorprender desde 2010 incluso antes ya desarrollan estas técnicas a escala industrial entonces yo siempre me pregunté ¿por qué México al ser también una potencia en la industria minera en la explotación de recursos naturales no podemos también invertir y desarrollar estas líneas de investigación que puedan aprovechar lo que la misma diversidad nos ofrece porque las bacterias van a estar ahí presentes como todos ser vivos se adaptan al medio al que estén en el que estén presentes vaya entonces estas bacterias con las que yo trabajé al ser del distrito minero de Simapán una zona que atraviesa problemas ambientales precisamente por los desechos mineros que se generan son una son solo dos especies con las que yo he trabajado yo lo mencionaba también en otra en otro espacio que me brindaron en Simapán en una entrevista ¿por qué no también invertir esfuerzos de investigación para poder descubrir qué otras especies de bacterias pueden ser utilizadas en estos procesos entonces la importancia bueno algo que me gustaría agradecer precisamente nuevamente es al CITNOVA porque como apoyo complementario de esta beca que ellos me brindaron yo pude conectarme con una universidad extranjera trabajar y colaborar con investigadores extranjeros que han sumado precisamente a las bases que sientan que se sientan en este trabajo de investigación como técnica de biolexiviación esperando que todos estos resultados al ser de aquí de Hidalgo sienten ese interés de poder nosotros seguir buscando alternativas tecnológicas que podamos aplicar utilizando los mismos recursos con los que contamos como son en este caso las bacterias pero no solamente pueden ser estas como les mencionaba también pueden ser hongos incluso hay una diversidad que falta por ser explorada y que invito a que los que nos estén escuchando o si en alguna otra ocasión puedan ver este video se interesen precisamente por este campo de la investigación que creo tiene muchas aristas tiene muchas áreas de oportunidad entonces por mi parte quiero agradecer al CONACYT también porque ha sido parte de mi por la beca otorgada que me han dado para la formación de mi maestría en ciencias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a la Universidad Nacional Autónoma de México con la que también hemos tenido trabajos en colaboración y a CITNOVA precisamente por la realización de esta estancia por hacer posible esta colaboración con universidades e instancias extranjeras por mi parte es todo muchas gracias al contrario muchísimas gracias por compartirnos tan valiosa información y por compartirnos todo el conocimiento que has adquirido en esta estancia y pues bueno de nueva cuenta invitamos a nuestra auditoria que nos haga llegar sus comentarios y preguntas en este espacio para que nos lo pueda responder nuestra invitada del día de hoy y Ramiro aquí ya nos dice hay talentos solo falta apoyarlos y Naye nos dice felicidades por tu trabajo Anne ¿podrías comentarnos de qué manera puedes aplicar tus conocimientos ya aquí cuando estés de regreso o no sé ya estás de regreso hola 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 Ingrid hola hola ¿me escuchas? hola hola ¿Anette ¿nos escuchas? hola hola ¿nos escuchas? ¿Anette? ahorita estamos experimentando algunos problemas técnicos al parecer nuestra invitada no nos escucha de manera adecuada pero bueno le agradecemos a todo el auditorio que nos estuvo siguiendo durante esta transmisión durante esta charla les recordamos que se va a quedar grabada en los videos de Facebook de Núcleo CTI y también más tarde va a estar disponible en el canal de YouTube de SIDNOVA Hidalgo entonces para que la puedan consultar y también también les invitamos a que consulten las diferentes convocatorias para que la puedan consultar las diferentes convocatorias que SIDNOVA tiene para todos ustedes para toda la población hidalguense si tienen algún proyecto de investigación está abierta la recepción de expedientes para que ustedes también puedan participar por alguna de estas becas ya sea para estudiar un posgrado en el extranjero o puedan realizar alguna instancia doctoral de manera nacional o internacional y pues bueno sin más por el momento nos despedimos con esto nuestra invitada creo que ya no nos pudo escuchar bien pero bueno a todo nuestro auditorio les agradecemos de nueva cuenta la otra semana nos vemos con más charlas para que pues todos los investigadores hidalguenses nos muestren un poquito del trabajo que están realizando en pro del estado que todo nuestro auditorio tenga excelente día se acercó siempre que la que las aceleró Gracias.